Baila mi cumbia El sabor, chécalo, margarita y caló ¿Para qué hora entra el calor? Baila pegado, jugador, bien pegado Con tu colegiala hasta que amanezca hasta la mañana Aquí la fiesta no para con la colegiala Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensarte al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Yo tengo, traigo el sabor Y tú ya sabes que hoy pues claro, todo te doy Tomando siempre el control Conmigo colegiala bailas mejor Ahora ya no pares, ya no sabes que el vino te atrapó Que esto te enganchó, que esto no acabó Que llegó calor y el ojo como te quedó Bailando, cantando, cantando, gozando contigo Soñando, tu cuerpo tocando, llevando muy alto Levanto la pata, quitando, pero bañando Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala Vaya que tiene candela, está más pegado que el bikini de la alfera Aunque seas presa no te causa confusión, pues a tu piel le gusta esta fusión De Julia con reggaetón, Margarita con calor, esto es más sabroso que una chela en el calor Así que mueve, siente el vid que te enloquece y que no te suelta hasta que amanece Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensarte al mirarte, solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala me dime que sí La diosa de la cumbia llegó, Margarita y Calo ya está aquí Sonando cumbia con reggaetón, poniendo el alma y el swing La diosa de la cumbia llegó, Margarita y Calo ya está aquí Sonando cumbia con reggaetón, poniendo el alma y el swing Los amiguinos, poniendo el alma y el swing Los amiguinos, poniendo el alma y el swing ¡Huepa! Sonando cumbia con reggaetón, poniendo el alma y el swing Sonando cumbia con reggaetón, poniendo el alma y el swing Sonando cumbia con reggaetón, poniendo el alma y el swing